Hola con todos, vamos a escuchar de una lo que dijo Egan Bernal y Rigoberto Urán antes de la etapa 6 del Tour de Francia que la verdad estuvo buenazo, buenazo, el tour se está prendiendo cada vez más y si no vieron la etapa les dejamos el link para que chequen lo que sucedió hoy especialmente entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegu entonces vamos a escuchar lo que dijo Egan Bernal que hoy día perdió tiempo pero escuchemos lo que dijo el colombiano antes de partir ¿Cómo amanecen las piernas después de ese día tan complicado ayer, de ese sufrimiento? Bueno, muy bien, la verdad, eso, pudimos descansar súper, dormir muchísimo, comer a tope y nada, yo creo que eso, estamos listos para otra etapa va a ser muy dura, pero yo creo que eso tiene un recorrido muy bonito así que hay que intentar disfrutarlo Normalmente cuando uno se está poniendo en condición no es solamente cómo anda sino también cómo amanece, cómo se recupera cómo han pasado estos seis días, cinco días ya de tanta intensidad en la carrera Bien, creo que estoy recuperando bien, realmente y nada, el tour es largo, ¿no? Vamos seis días, pero ya yo creo que hay muchos corredores o sea, todos sentimos que como si hubieran pasado más, ¿no? porque se ha ido a tope desde el primer día es el tour y todo el mundo se juega el todo por el todo así que todas las etapas son a tope y nada, pero yo creo que eso, lo importante es seguir haciendo las cosas bien seguir recuperando y nada, seguir mejorando día a día Precisamente eso, Egan, que usted decía que es el tour ayer en ese momento cuando se hace la escapada, se va al corte que está esa locura, que no se sabe quién está adelante, quién está atrás cuando se enteran de los corredores importantes cambia mucho la velocidad del grupo empezó el nerviosismo, se movían las fichas ahí para saber qué hacer Bueno, sí y no de nuestra parte, digamos que no teníamos la responsabilidad de controlar esa fuga Dani estaba adelante y pues digamos que se intentó jugar la etapa con él pero bueno, yo creo que ahí es más responsabilidad de los equipos líderes el UAE, incluso el Jumbo esos equipos que realmente están para ganar la carrera yo creo que son ellos los que deberían entrar en ese tipo de nerviosismo nosotros creo que intentamos eso, agarrarnos a la carrera y tratar de perder el menor tiempo posible Una última, Egan, más o menos cuánto tiempo tarda aproximadamente entre que se fue la escapada y ustedes recibir la información de los corredores que están adelante Ah no, justo en ese momento yo creo que igual los corredores que estaban adelante mirando quién iba en la escapada van diciendo, o sea, Gil está adelante Chicón está adelante incluso Dani estaba adelante con ellos así que nos están dando constantemente esa información o sea, desde el minuto cero sabíamos que la fuga era importante que había muchos corredores y eso, ¿no? sí sabíamos que desde el minuto cero que todos estaban adelante Gracias Egan Bueno, ahí estaba el colombiano Egan Bernal que como bien dice van a full y solamente van seis etapas realmente aquí sí hemos visto que se están sacando la madre especialmente en estas dos últimas etapas de montaña que ha sido durísimo pero le han dado, han escalado con todo y está tenaz, está tenaz esto Hace unas semanas Bernal dijo que él no estaba en condiciones para disputar una, o para pelear una gran vuelta aún así nosotros lo vemos mucho mejor lo vemos que va cogiendo mejor ritmo así que solo hay que darle, no, tenerle paciencia al colombiano somos hinchas de Bernal y realmente lo queremos ver como como cuando ganó el Tour de Francia hace unos años y también ahorita que estábamos viendo estaban en una conversación no sé si discusión ahí con Ribobert Turán si ustedes saben lo que pasó ahí cuéntenos solamente era algo que estaban conversando nomás por ahí vamos a escuchar ahora lo que dijo Rigoberto Urán Rigo, buenos días una forma de saber que uno está bien es obviamente en la carrera pero la otra es cómo amanece cómo se recupera después de un día de una paliza como la de ayer ayer fue un día duro, intenso mucha fuerza al inicio al final se gastaron muchas fuerzas pero bueno, yo creo que todo estuvimos en la fuga pero no, 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 no iba sufriendo mucho, hueón iba sufriendo mucho en la parte final sobre todo después del segundo después de la segunda subida iba a ir un poquito así bueno, hoy nos levantamos a ver, aquí se levantan unos días con moral hoy es un día que hay que ir a hacer bien entonces vamos a intentar hacer lo mejor hoy posible a tratar de ir en la fuga aunque algún compañero esté ahí que haya éxito, Rigo, hoy y algún día caerá ah, no, sí, no, no aquí estamos para eso, papá aquí estamos todos los días con moral, con muchas dedicaciones y ahí vamos con toda ahí estaba Rigobert Turán el toro de Urrao que siempre, siempre con con buena actitud este man bueno, es contagioso incluso así que seguramente va a tener alguna oportunidad en alguna etapa todavía hay mucha montaña así que bueno, esas fueron las palabras les repetimos que vayan a chequear lo que pasó en la etapa 6 en el resumen y que se unan a todos los grupos de WhatsApp, de Telegram y Facebook para que puedan recibir las noticias directamente de One y puedan verlas primero más que nada entonces eso muchas gracias a toda la gente que está viendo, compartiendo y comentando y nos vemos pronto en un nuevo video de Salesports yo soy Francisco aquí metiendo pedal esa es nuestra nueva cuenta de Instagram de solo ciclismo si es que pueden ir a ir a chequearle y eso, ¿no? gracias, buena tarde chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!